¿Por qué carajos criticamos a alguien que está cumpliendo sus sueños? Son sus sueños, no tus sueños. Y si sus sueños te opacan, es porque tus sueños no brillan lo suficiente. ¿Quién te dijo a ti que es tu trabajo analizar las virtudes o errores de otros? Antes de mirarme con una lupa, cómprate un espejo. ¡Bam! Esto sí es pegar duro. ¡Ay, coño! ¡Caliente! ¡Caliente!